Todos bienvenidos a nuestra celebración dominical. Las lecturas que escucharemos en este decimonoveno domingo del tiempo ordinario nos presentan a Jesucristo no solo como maestro, sino como alimento. Por eso debemos dar gracias a Dios Padre que nos ha sellado con su luz y su amor. Nos ponemos de pie para recibir con el canto de entrada al que preside. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con su Espíritu. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos todos a celebrar la fe en este domingo, domingo decimonoveno del tiempo ordinario. También bienvenidos los televidentes a participar espiritualmente de esta Eucaristía de domingo. Vamos a presentar al Señor nuestras debilidades y nuestras flaquezas para que Dios las fortalezca con su Espíritu. Vamos entonces primeramente para poder celebrar con fruto, entrar en la presencia del Señor y reconocer delante de Él y delante de los hermanos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos en la tierra pasa a los por el amados Señor te alabamos Señor te bendecimos todos te adoramos gracias por tu inmensa gloria tú eres el cordero que quitas el pecado ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración tú solo eres santo tú solo el altísimo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pasa a los por el amados oremos Dios Todopoderoso y Eterno a quien podemos llamar Padre aumenta nuestros corazones el espíritu filial para que merezcamos alcanzar la herencia prometida por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos esta primera lectura nos invita a invocar al Señor en medio de las tribulaciones Él nos da la fortaleza a través de su palabra Él es el pan para poder hacer el camino de la vida escuchemos lectura del primer libro de los reyes en aquellos días Elías continuó por el desierto una jornada de camino y al final se sentó bajo una retama y se deseó la muerte basta Señor quítame la vida que yo no valgo más que mis padres se echó bajo la retama y se durmió de pronto un ángel lo tocó y le dijo levántate come miró Elías y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras y un jarro de agua comió bebió y se volvió a echar pero el ángel del Señor le volvió a tocar y le dijo levántate come que el camino es superior a tus fuerzas Elías se levantó comió y bebió y con la fuerza de aquel alimento caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el Oreb el monte de Dios palabra de Dios te alabamos Señor Gustad y ved que bueno es el Señor Gustad y ved que bueno es el Señor Bendigo al Señor en todo momento su alabanza está siempre en mi boca mi alma se gloría en el Señor que los humildes lo escuchen y se alegren Gustad y ved que bueno es el Señor Proclamad conmigo la grandeza del Señor ensalcemos juntos su nombre yo consulté al Señor y me respondió y me libró de todas mis ansias Gustad y ved que bueno es el Señor Contempladlo y quedaréis radiantes vuestro rostro no se avergonzará si el afligido invoca al Señor él lo escucha y lo salva de sus angustias Gustad y ved que bueno es el Señor El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege Gustad y ved que bueno es el Señor dichoso el que se acoge a él Gustad y ved que bueno es el Señor San Pablo nos exhorta a vivir como hermanos en la comunidad siguiendo el camino del amor e imitando a Cristo el apóstol nos llama a desterrar la ira y las amarguras para dar paso a la comprensión y a la bondad escuchemos lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios hermanos no pongáis triste al Espíritu Santo de Dios con que él os ha marcado para el día de la liberación final desterrad de vosotros la amargura la ira los enfados e insultos y toda la maldad sed buenos comprensivos perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo sed imitadores de Dios como hijos queridos y vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor palabra de Dios que alabamos Señor yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo dice el Señor el que coma de este pan vivirá para siempre el evangelio de hoy tomado de San Juan nos manifiesta una vez el significado del pan de vida eterna que es el Señor para nosotros pues todo el que coma de este pan vivirá para siempre nos ponemos de pie y con atención escuchemos la proclamación del santo evangelio no solo vive el hombre de pan sino de toda palabra que sale de la boca del Señor aleluya el Señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según San Juan en aquel tiempo los judíos criticaban a Jesús porque había dicho yo soy el pan bajado del cielo y decían no es este Jesús el hijo de José no conocemos a su padre y a su madre como dice ahora que ha bajado del cielo Jesús tomó la palabra y les dijo no critiquen nadie puede venir a mí si no lo atrae el padre que me ha enviado y yo lo resucitaré el último día está escrito en los profetas serán todos discípulos de Dios todo el que escucha lo que dice el padre y aprende viene a mí no es que nadie haya visto al padre a no ser el que procede de Dios ese ha visto al padre se lo aseguro el que cree tiene vida eterna yo soy el pan de la vida sus padres comieron en el desierto el maná y murieron este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo el que coma de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo palabra del Señor siéntense mis hermanos mis hermanos hoy continuamos como la lectura de la lectura de la semana pasada con el término del pan sea en la primera como en el evangelio interesante yo siempre digo que muchos personajes del antiguo testamento son como una prefiguración de Jesús y aquí hay una muy interesante solo que está escorrido al nivel inverso pero Elías viene y está cansado y prefiere morir no puede más y se duerme y un ángel y le hace comer un pan y le dice después cuando se vuelve a dormir es que este camino es superior a tus fuerzas y entonces después de esto lo levanta y 40 días y 40 noches vive de ese pan eso es curioso pero que relación con Jesús también que relación es esta con el Señor 40 días y 40 noches fueron los días que pasó Jesús en el desierto sin comer ni beber nada durante 40 días y noches así también Jesús nos da un pan y ese pan es para ayudar a hacer un camino que por nuestras propias fuerzas no podremos hacer hay un pan que le da a comer ese no es el pan de vida ese no es Jesús sacramentado pero ese pan misterioso que le da el ángel es un pan que le da fuerza para que el camino que no puede hacer es más el camino en el cual no pudo seguir derrengado acabó ahí listo no puedo más prefiero morirme y se durmió le da ese pan y de repente toma fuerza no digo yo para levantarse que ya no tenía ni fuerza para estar 40 días y 40 noches con fuerza que interesante y que prefiguración de la Eucaristía verdadero camino en el cual uno tiene que aprender a encontrar que la Eucaristía es un regalo de Dios y hace falta entenderlo Jesús lo está explicando en el capítulo 6 y la gente no lo está entendiendo si vemos la semana pasada llegaron llegaron atrás de él porque él había multiplicado panes y él lo dijo ustedes no vienen aquí porque ustedes creen aquí en algo que viene de lo alto ustedes vinieron aquí porque se hartaron de pan y quieren seguir comiendo pan y entonces él comienza a explicar busquen el pan que viene de arriba la vida no es solamente llenar la barriga y mucha gente vive así mucha gente vive solamente para llenar la barriga y llenar la barriga no es solamente comer es satisfacerse tener cosas tener cosas materiales y sentir que con eso uno se siente lleno ante eso cuál es la palabra de Jesús en el evangelio de Lucas en las bienaventuranzas también esas bienaventuranzas están acompañadas de malaventuranzas cuando él dice hay cuando él no solamente dice en Lucas dichosos los sino hay de los hay de los que están hartos hay de los que están saciados hay de los que se sacian solamente con lo que es lo que hay aquí qué pena es vivir una existencia tan reducida que a veces uno vive simplemente para eso de gente que es capaz de vender el alma celebridades que son capaces de someterse a todas las operaciones para embellecerse con tal de llegar a un rating a un nivel gente que es capaz de someterse a todo tipo de entrar en todo tipo de camino de corrupción con tal de querer asegurar una vida futura tranquila mientras más se tiene mientras más se es famoso más se quiere ser famoso eso es como una especie de droga peor que la droga todavía cuando uno tiene quiere más y cuando uno lo ve cuando uno lo ha adquirido fácilmente le coge el gustico más todavía ah pero entonces por aquí que va la cosa entonces eso es una cosa terrible y Jesús aquí ha hablado no no pero busquen el otro pan tengan aspiraciones que van más allá de simplemente lo que van a vivir en esta tierra y ahora va a comenzar a decir yo soy el pan que ha bajado del cielo que ha bajado de donde pero si hombre nació de la Virgen María o sea como que ha bajado del cielo ellos no entienden la encarnación no saben no entienden María no le ha dado una buena catequesis a ellos María se habría sentado y el señor miren él viene del cielo porque me vino un ángel el ángel Gabriel y él se me ha aparecido pero no va a explicar eso y ellos no entienden y dicen como que este ha bajado del cielo este creció con nosotros aquí y él bajó del cielo se encarnó de la Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo vino del cielo lo que pasa es que ese misterio hay que entenderlo sabiendo quien es Cristo Jesús y a ellos les cuesta trabajo primero creer que él es él es el que ha venido de arriba del Padre cuando él fue visto entre su pueblo y lo vieron crecer pero no detectaron nunca su origen nunca detectaron de donde venía y más todavía cuando él dice el pan que yo les daré es mi propia carne mire ahí fue donde echaron para atrás y ahora es a él que lo vamos a comer son misterios sobre misterios que ahora que nosotros hemos entrado ya en la Eucaristía y lo entendemos y tenemos gracias a Dios el Espíritu Santo que si hay alguna cosa que no entendemos el Espíritu Santo nos ilumina para acoger el misterio esa gente estaba en Bavia estaba en Babilonia no entendía nada no entienden nada y hasta lo van a rechazar y Jesús dice no critiquen el pan el pan que ha bajado del cielo es el que le va a dar la vida quien cree tiene vida eterna y sobre todo entender que ese pan que nos da Jesús es para hacer un camino y hay gente que dice pero yo tengo fuerza para vivir la vida yo no necesito la Eucaristía hay gente que dice yo como yo como bochuelas como arroz como pollo y vivo la vida y yo me moriré un día como los demás eso es vivir para acá pero para hacer un camino de fidelidad a Dios no bastan las propias fuerzas porque vivir por vivir hacer las cosas por hacerlas satisfacer las propias necesidades eso lo hace todo el mundo pero ahora hacer este nuevo camino que es el de fidelidad ese camino supera nuestras fuerzas el camino de ser fiel a Dios supera nuestras fuerzas perdonar al hermano al que te ha ofendido perdonar al padre que te ha abandonado perdonar al que mató a tu hijo eso es divino eso es un camino que supera las fuerzas humanas nadie puede hacerlo si no es el padre que va atrayéndolo al perdón nadie puede acercarse a Jesús si no es el padre que lo atrae ese es un camino que si no somos llevados no vamos ser fiel a Jesús solamente si nos lleva el espíritu y si nos da la fuerza el pan de vida la eucaristía con eso se puede ser feliz y se puede ser fiel fiel al Señor Jesús imitador del Señor aquí dice sean imitadores de Dios imitar a Dios nosotros desde que nacimos lo primero que hacemos es tratar de imitar ustedes han visto un bebé cuando nace que ustedes hacen y va a tratar de imitar ¿por qué imita? porque el instinto de imitar es para ser aceptado después viene y el muchacho crece y comienza a hacer tonterías y todo el mundo se lo celebra y él dice ya estoy aceptado y después cuando es joven un muchacho o adolescente se mete en la pandilla porque quiere hacer lo mismo que hacen los demás para ser aceptado y así después adulto y todo y en las etapas el imitar es una búsqueda de ser aceptado eso es interesante entenderlo así por eso nosotros estamos claros de que no se puede como en la imitación tiene que presentarse ante el niño que va a crecer lo bueno hay que tener mucho cuidado de presentar un modelo de familia a imitar que sea pernicioso y dañino ¿por qué? porque puede querer imitarlo para ser aceptado y no debe ser no puede crecer entre una pareja de esposos que son ladrones porque va a robar no debería crecer ante una pareja de gente que se grita y se mata porque se va a matar y así por el estilo en toda maldad es muy importante entender que el proceso de educación tiene que entender que nosotros estamos de imitones siempre queriendo imitar a alguien para ser aceptado si nosotros vamos a Puerto Rico comenzamos a hablar con el cantadito puertorriqueño para ser aceptado para que nos acepten allá y así es en todo eso es normal eso es humano ahora ser imitadores de Dios ahí es donde la puerta es cerrada ahí es donde nadie puede imitar a Dios si no es el Dios que impulsa ahí es donde donde nosotros cuando San Pablo dice a nosotros sean imitadores de Dios y ahora como imitamos a un Dios que es tierno misericordioso y compasivo de donde va a salir esa compasión y esa ternura y esa compasión de donde va a salir eso viene del Espíritu Santo que pone un corazón nuevo un corazón de carne en el interior de la persona y hace que ya un joven que está en pandilla pueda decir ya no necesito seguir imitando a ellos para ser feliz y ser aceptado porque me acepta Dios por eso experimentar el amor de Dios y ser aceptado por Dios me hace no tener que perder mi identidad para buscar que me acepte nadie más cuando alguien se acerca a Dios de verdad y se atreve y tiene la valentía los demás se burlan los demás los echan y entonces de la pandilla te sacan y te sacan del círculo de amigos y te sacan de todos estos sitios de los círculos de maldad te van a sacar y cuando están en un ambiente en que dicen chistes malos y chistes sucios y tú llegas y dices cállese porque llegó antes yo podía ser podía pensar que eso es algo mal pero ya no de hecho yo debería estar contento cuando cuando al llegar yo soy luz de Cristo tal que cuando yo llego interpela a todo el mundo que tiene que callarse porque si no eso de la gracia a Dios en lugar de decir no, no yo también voy a decir un chiste sucio no, no denle gracias a Dios que usted es luz de Cristo ahí que usted hace la diferencia mientras que los otros imitan a los payasos usted imita a Dios eso es una bendición por eso sean imitadores de Dios es ahora ir aprendiendo cuáles son las actitudes de Dios no porque tenemos fuerza para eso acuérdense el camino es superior a nuestras fuerzas ahora hay que recibir de la Eucaristía hay que recibir el Espíritu Santo de Dios y ellos si nos darán la fuerza para que el ángel nos levante y podamos hacer un camino de 40 días y 40 noches cosa que no podemos hacer antes ese camino de 40 días y 40 noches nos abrirá al cielo nuestra aspiración es llegar al cielo no menos por lo tanto nosotros no podemos quedarnos en el pan no podemos quedarnos en que dos o tres guanajos nos acepten al inicio es esencial cuando yo soy un bebé que mi papá y mi mamá me acepten por eso voy a abrir la boca claro que si y que bueno porque así comienza el camino pero después no ya si a los 18 años el joven sigue imitando al papá digo señores vamos a ver si crece un ching porque ya está bueno tiene que buscar alguien más a quien imitar y como no hay nadie más a quien imitar sean imitadores de Dios en Cristo por lo tanto la vida en Cristo me enseña es un indicador claro la vida me gusta la cosa chula de Cristo multiplicó pares en el momento en que queda bien pero en el momento en que ahora le dan una ofestada y ponen otra mejilla ahí es donde eso si que ese movimiento cuando me dan una ofestada en vez de hacer así eso no necesita la fuerza de Dios hacer así pero eso si poner la otra mejilla eso si requiere la fuerza de Dios porque allí está moviéndose alguien que está imitando a Cristo Jesús como a Cristo Jesús que lo crucificaron por ser justo él podía haber bajado esa cruz y soltarse esa cruz y mire esa misma cruz agarra para entrarle a cruzazo a todo el mundo pero no lo hizo él sabía cuál era su misión y cómo era que agradaba al padre y en qué podía hacer el mayor bien bien en el trabajo puede que alguien te sugiera hacer algo deshonesto que robes que le anotes en los libros algo que no va y que se lo van a repartir entre ustedes y tú puedes decir no no lo haré ah pero está votado entonces votado atreverse a eso requiere la fuerza de Dios decir no 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 si me va a votar eso lo hace cualquiera eso requiere la fuerza del instinto nada más pero atreverse a decir no y no lo haré requiere la fuerza de Dios para que una joven el novio le dice vamos a tener relaciones total nos vamos a casar vamos a tener relaciones un día nos casaremos pero vamos arriba y entonces la niña dice bueno y si no te voto o sea dejarse llevar del instinto es decir a la niña sí sí está bien porque si no me van a votar aceptación hay que imitar para dejarse para ser aceptado pero mire de quien pero cuando la niña es capaz de decir no lo haré y si me va a votar votame que seré yo la que gane entonces en ese sentido eso sí requiere la fuerza y la gracia de Dios eso son tres o cuatro cosas de aplicar en todas y cada una de las realidades de nuestra vida ahora cada uno tiene que ponerse el sombrero por donde le quepa para saber entender que Cristo Jesús nos interpela en la vida y nos está invitando nosotros a hacer un camino que sea diferente al que hacen los paganos no somos paganos ante una sociedad paganizada nosotros vemos que nosotros tenemos que aprender a otra cosa este espectáculo es patético y se lo enseñamos incluso a los extranjeros que ven en nuestra televisión niños que comienzan a querer imitar adultos y que comienzan a ser de adultos comenzar a romper las etapas del crecimiento comenzar a imponer estilos de vida que no son nuestros el pan puede ser peligroso a veces porque la necesidad puede hacer que uno haga cosas que no debe hay veces que hay abusos que a los jóvenes le han hecho y a veces ofreciéndole un dinerito mire aquí está si hace eso entonces uno con hambre uno con dificultad uno se ve tentado uno tiene la tentación y ante la tentación por el pan allí se nos presenta Jesús tentado en el desierto y cuando Jesús fue tentado en el desierto y sintió hambre necesidad Satanás vino y le dijo dile a esa piedra que se convierta en pan y ya está fácil la cosa tú puedes usted es un matatante usted lo sabe hacer y él dijo no no solo de pan sino de toda palabra que viene de la boca de Dios yo no vivo de pan nosotros tenemos una fuerza que va más allá que lo que dan los alimentos porque los alimentos fortalecen el cuerpo pero la Eucaristía fortalece el espíritu y el espíritu santo de Dios nos da nueva fuerza siempre aún en la precariedad nos da fuerzas para la fidelidad y por eso me sentiré feliz cuando me vea libre del bienestar que produce la corrupción del bienestar que produce en las obras malas de las cuales se sacan cosas y me sentiré feliz cuando me pueda ir a dormir en paz tranquilo por eso me dejaré tocar por Cristo para que Cristo venga ante mi debilidad a tocarme tentado Cristo Jesús te dice yo también fui tentado yo he pasado trabajo Cristo Jesús te va a decir yo también pasé trabajo no que yo a mi me me calumniaron Jesús te va a decir también lo único que a ti no te han crucificado todavía ya lo crucificaron para que tu no tengas que morir en la cruz ni para que tengas que morirte en el intento Cristo murió por nosotros el ha dado la vida y ese pan tiene la fuerza de amor de aquel que dio la vida por nosotros por eso ese pan tiene unas vitaminas particulares que no la tiene otra porque los otros alimentos tienen vitamina A vitamina B vitamina C vitamina hasta la H pero ese pan tiene la vitamina del amor de un Dios que se dio para que nosotros tuviésemos vida entonces imagina la fuerza contenida que hay en ese pan en ese pan está la entrega de Cristo por toda la humanidad comer eso es vitamina que da fuerza para uno hacerlo una también hacerlo como él y vivir como él nos fortalece para imitarlo a él que alegría es saber que tenemos este pan que nos alimenta que celebramos luego de haber meditado la palabra y ahora adorarlo recibirlo fortalecernos con él y sobre todo ahora ser imitadores de Cristo en todos los ambientes y lugares donde nos toque vivir que el Señor nos ayude nos sostenga con su gracia porque nuestro camino supera nuestras fuerzas pero no las de Cristo Jesús amén nos ponemos de pie y vamos ahora a profesar nuestra fe unidos a todos los creyentes del mundo vamos juntos a decir a una creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación vamos del cielo y por la de Cristo Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de los separados Padre que hoy fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén Reunidos hermanos para recordar los beneficios de nuestro Dios vamos a pedir que inspiren nuestras oraciones para que puedan llegar a ser atendidas por la santa iglesia de Dios para que la unidad la caridad mutua y el fervor reinen entre nosotros roguemos al Señor roguemos al Señor por la humanidad para que cesen en el mundo las guerras las divisiones los odios los recelos y las discordias y recuperemos la esperanza en el amor roguemos al Señor roguemos al Señor por los que conociendo el amor sufren los frutos del egoísmo la soledad la opresión el desamparo para que encuentren en su camino quienes le comprendan y ayuden roguemos al Señor por nosotros mismos para que abandonando todos los ídolos dinero prestigio consumismo amemos a Dios con un corazón indiviso roguemos al Señor para que saliendo de nuestra mediocridad sepamos llevar a plenitud la fe recibida en el bautismo caminando hacia la santidad que Dios exige de nosotros roguemos al Señor le rogamos hoy pidamos por todos los televidentes que están participando de esta eucaristía para que el Señor los visite en sus casas y les fortalezca aun en medio de la debilidad para que sus caminos se hagan fuertes en Cristo Jesús roguemos al Señor le rogamos hoy que te sean gratos Señor los deseos de tu iglesia suplicante para que tu misericordia nos conceda aquello que no podemos esperar por nuestros propios méritos por Jesucristo nuestro Señor pueden sentarse este si es el pan que bajo del cielo este si es el pan que bajo del cielo todo el que lo come no muere de anhelo todo el que lo come no muere de anhelo el que viene a mi el que viene a mi lo recibiré el que viene a mi lo recibiré con mi cuerpo y sangre su fe sanaré con mi cuerpo y sangre su fe sanaré este si es el pan que bajo del cielo ese si es el pan ese si es el pan que bajo del cielo todo el que lo come no muere de anhelo todo el que lo come no muere de anhelo hay entre vosotros que en mi no creéis hay entre vosotros que en mi no creéis con mi cuerpo y sangre su fe sanaré con mi cuerpo y sangre su fe sanaré este si es el pan que bajo del cielo oren mis hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mi de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la manza y la gloria de su nombre para nuestro bien y de toda la santa iglesia amén acepta Señor los dones que le has dado a tu iglesia para que pueda ofrecértelos y transformalos en sacramento de nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo bendecirte y darte gracias Padre Santo fuente de la verdad y de la vida porque nos has convocado en tu casa en este día domingo de fiesta hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos cantamos unánimes el himno de tu gloria santo, 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 santo es el Señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra bendito es el nombre de su gloria bendito es el que viene en nombre del Señor oh, santa, santa en el cielo o santa en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor Padre misericordioso Padre misericordioso te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor que aceptes y bendigas estos dones este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu iglesia santa y católica para que le concedas la paz la protejas la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco con nuestro asobispo Nicolás y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica acuérdate Señor de tus hijos aquí presentes y los televidentes y todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces por ellos y todos los suyos por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero reunidos en comunión con toda la iglesia para celebrar el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor la de su esposo San José la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo Andrés Santiago Juan Tomás Felipe Bartolomé y la de todos los santos por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección acepta Señor en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa ordena en tu paz nuestros días y líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos bendice y santifica oh Padre esta ofrenda haciéndola perfecta espiritual y digna de ti de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti Dios Padre suyo todopoderoso dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomate y coméd todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros Dios Padre suyo creo en ti todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración mía mis hermanos y hermanas aquí está el pan vivo bajado del cielo el mismo Jesús el Señor este es el sacramento de nuestra fe amanecamos tu muerte proclamamos tu resurrección Rey Señor Jesús por eso Padre Santo nosotros tus siervos y tu pueblo santo al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo tu Hijo nuestro Señor de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos te ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro inmaculado y santo el pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la ablación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec te pedimos humildemente Dios Todopoderoso que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por mano de tu ángel para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar seamos colmados de gracia y bendición acuérdate Señor de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz a ellos y a cuantos descansan en Cristo concedeles el lugar del consuelo de la luz y de la paz y a nosotros pecadores siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista Esteban Matías Bernabé y de todos los santos y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos sino conforme a tu bondad por Cristo Señor nuestro por quien sigues creando todos los bienes los santificas los llenas de vida los bendices y los repartes entre nosotros por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Antes de participar en el banquete de la Eucaristía signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna oremos juntos tal como el mismo Jesús nos lo ha enseñado Padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que cuidados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa y definitiva venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no miren nuestros pecados Señor mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceda esta tu iglesia la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos mis hermanos y hermanas que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes dense fraternalmente la paz tus manos son palomas de la paz tus manos son palomas de la paz puedes tener la suerte de encontrar en tus manos palomas de la paz tus manos son palomas de la paz tus manos son palomas de la paz puedes tener la suerte de encontrar en tus manos palomas de la paz He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado, dichosos los que le siguen, ten piedad. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado, dichosos los que le siguen, ten piedad. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado, dichosos los que le siguen, danos la paz. Mis hermanos y hermanas, aquí está Jesús, el que da fortaleza al Espíritu, el que comiéndolo nos lleva al cielo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los que le siguen, ten piedad en casa. Pero con la palabra de Dios que nos va a sanar. Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Yo soy el pan de vida El que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí, mientras mi Padre no le acepte. Yo le resucitaré Yo le resucitaré Yo le resucitaré En el día de Él Yo le resucitaré Yo le resucitaré Yo le resucitaré En el día de Él El pan que yo daré Es mi cuerpo vida para el mundo Es mi cuerpo vida para el mundo El que siempre come de mi carne Vivirá en mí, vivirá en mí Como yo vivo en mi Padre Yo le resucitaré Yo le resucitaré Yo le resucitaré Yo le resucitaré En el día de Él Señor, te damos gracias Porque el camino es difícil Seguirte, imitarte Es una tarea que supera nuestras fuerzas Pero tú nos brindas Pero tú nos brindas del pan de la vida Nos brindas de tu gracia Del Espíritu Santo Que inunda nuestros corazones Con ansias, deseos de vivir para ti Gracias Señor Gracias Señor por este pan de vida Que prometiste a tu pueblo Cuántas dudas generó Pero con qué autoridad Enseñaste Que quien comía de este pan Vivía para siempre Gracias Señor por este pan Por el pan de la vida Señor Gracias por la fe Y gracias por la iglesia Que sigue celebrando con gozo La presencia de Cristo muerto y resucitado En medio de ella Gracias Señor Ahora y siempre Amén Yo le resucitaré Yo le resucitaré Yo le resucitaré En el día En el día Jesucristo nuestro Señor Amén Recuerdo que está entre nosotros En el país Está Amparo Medina Váyanse informando De las actividades De los diversos encuentros que hay Por lo pronto Este miércoles que viene Ya en la parroquia San José de Calazanza A las 7 y media Estará allí Presentando Amparo Medina Es un activista Un activista Provida Viene de Ecuador Para darnos A entender La realidad que hay En esta En esta situación Del aborto De matrimonio homosexual Que hay detrás de todo esto Ella fue funcionaria de la ONU Y ella estuvo en el meneo En el Concon allá Donde están los que Los que lo promocionan Se convirtió Está en Ecuador Es una mujer De Dios Y una mujer que está aquí Dándonos a entender Y alertándonos Porque somos de los pocos países Que todavía el aborto Todavía no se ha acabado De despenalizar Entonces tenemos necesidad De que República Dominicana Se despierte De alerta Sigamos Busquemos por las redes Por diferentes lugares Por donde andan Amparo Medina Informémonos bien De esta realidad De la ideología de género Para poder Incluso No solamente Responder Sino poder educar Y poder Crear una sociedad Que defienda Los valores propios suyos Gracias Gracias por la presencia De todos aquí Por los televidentes Que han estado participando De esta Eucaristía En el Espíritu El Señor esté con ustedes Y que la bendición De Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y permanezca para siempre Amén Nuestra celebración ha terminado Podemos ir en la paz del Señor Muchas gracias a Dios Cuerpo, es tu cuerpo Sangre, es tu sangre Vino y pan de vida Cristo que se da Que viene a caminar conmigo Cuerpo, es tu cuerpo Sangre, es tu sangre Vino y pan de vida Cuerpo, es tu cuerpo Cuerpo, es tu cuerpo